El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el período de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MacCentral Sur. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Consultenos al 8910 0079, 8910 0079. Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa, el Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Agro y Más. 60 minutos con información más actualizada, útil, del sector agropecuario nacional y regional. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Quiero recordarles, como siempre, las redes sociales, los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener en contacto. Usted puede buscarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Mixcloud como Max Central Sur. Usted le da me gusta y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Hoy el tema es un tema muy especial. Hoy, este año en particular, se está celebrando una fecha o una actividad muy importante para lo que es el sector agropecuario, no solo nacional, sino también internacional. ¿Sabía usted que un 2 de diciembre del 2019, la Organización de las Naciones Unidas por Alimentación, la FAO, determinaron el año 2020 como el año internacional de la sanidad vegetal? Le voy a leer algunos datos que ustedes tengan muy claros sobre por qué la importancia del año de la sanidad vegetal. Bueno, el principal objetivo de terminar este año es para concientizar a nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar directamente a erradicar el hambre, reducir la pobreza y proteger el medio ambiente e impulsar muy importante el desarrollo económico de nuestros territorios. Asimismo, las plantas como tal constituyen el 80% de los alimentos que comemos y producen el 98% del oxígeno que respiramos todos los días. Sin embargo, las plantas tienen una gran amenaza como tal, que es una constante y creciente presencia de plagas y enfermedades que las están afectando directamente. Cada año, hasta un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierden a causa de plagas y enfermedades. Esto provoca pérdidas más allá, más o menos estimado, en 220 mil millones de dólares en pérdidas en lo que es el comercio agropecuario como tal. Y esto perjudica directamente lo que es la situación económica, el hambre y el ingreso. Obviamente, las comunidades que se encuentran inmersas en el ámbito rural como tal. Por eso, hoy en nuestro programa profundizaremos sobre este tema de lo que es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, qué se está haciendo a nivel centroamericano y qué está haciendo nuestro país para esta celebración y por ende esta erradicación de mucho de lo que puede ser plagas y enfermedades, este control y seguimiento que vendamos en nuestro país. Gracias por estar en este programa de arropecuario Agro y Más, por acompañarnos cada semana y por capacitarse con temas como este con nosotros. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Usted como ciudadano puede colaborar y apoyar nuestro trabajo para evitar el ingreso de nuevas plagas agrícolas al país. Cuando sale de paseo fuera del país, no traiga plantas, semillas, tubérculos o recuerdos hechos de fibras vegetales, ya que usted no sabe qué pueden traer escondido y qué consecuencias pueda tener eso a nivel ecológico, económico y agronómico en el país. El mismo cuidado se debe tener con las compras en línea. No arriesgue al país, no ordene semillas, plantas o productos de fibras vegetales que a veces logran pasar desapercibidos en las revisiones aduanales o vienen declarados como un producto diferente. Las plagas agrícolas no siempre se ven a simple vista, pueden ser hongos, bacterias, virus o insectos, muchos de ellos visibles solo a través del microscopio. Por eso, no se confíe, no traiga materiales vegetales al país, aunque estén pintados, procesados, secos. Por eso, usted no sabe qué organismos viajan y sobreviven en esas fibras y podrían convertirse fácilmente en una plaga agrícola que ponga en riesgo nuestros cultivos. El año 2020 se denominó a nivel internacional el Año de la Sanidad Vegetal. Esta fue una iniciativa de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, buscando crear conciencia en la población sobre la importancia de la lucha contra las plagas agrícolas. Cada año, hasta un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierden a causa de plagas y enfermedades de las plantas. El Servicio Fitosanitario del Estado busca prevenir el ingreso de nuevas plagas agrícolas al país y realiza la vigilancia y manejo de las que ya están establecidas en nuestros cultivos. Buenas tardes, bienvenidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, su casa. El día de hoy estamos aquí compartiendo esta transmisión para celebrar el año 2020 como el Año de la Sanidad Vegetal. Así lo designó la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. El día de hoy nos acompañan el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, la Oficial de Agricultura para Mesoamérica de la FAO, la señora Raisha Lauguer, la representante de OIRSA en Costa Rica, Gabriela Zúñiga, y el Director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya. A continuación vamos a ver un corto video sobre la sanidad vegetal. La FAO indica que al cuidar de la sanidad vegetal de los cultivos de nuestros países, puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico. Las plantas son el 80% de los alimentos que consumimos diariamente. Proteger las plantas de plagas y enfermedades es mucho más rentable que hacer frente a las emergencias fitosanitarias a gran escala. Las plagas y las enfermedades son a menudo imposibles de erradicar, una vez que se han establecido y su manejo requiere mucho tiempo y dinero. Mantener las plantas o los productos vegetales libres de plagas y enfermedades, ayuda además a facilitar el comercio y garantiza el acceso a los mercados. Para iniciar este foro, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas que nos escuchan y nos ven por este medio. Este año, que es el año que celebramos la sanidad vegetal y que lleva como eslogan la cuidar las plantas, es cuidar la vida. Eso tiene un gran significado, porque definitivamente los países han desarrollado los procesos que permiten garantizar la sanidad de las plantas, sabiendo que de las plantas nace alrededor del 80% de los alimentos que consumimos en la mesa de los costarricenses y que el 40% de los productos que se producen en el campo terminan perdiéndose por enfermedades y plagas. Es por eso que celebrar la sanidad vegetal y ponerla sobre la mesa es sumamente importante, dado que garantizar que las plantas estén sanas, que no sean contaminadas con enfermedades o patógenos que vienen de otras latitudes es sumamente importante. Y ese es el trabajo que se hace a nivel internacional y a nivel nacional para la conservación de la salud y la sanidad de las plantas. El sistema fitosanitario del Estado es un instrumento sustantivo y fundamental para garantizar el que las plagas no ingresen al país. Tanto la UIRSA como la FAO, que son organismos internacionales que trabajan en conjunto para garantizar que podamos resguardar la sanidad vegetal de los países es sumamente importante. Esa coordinación que se ha hecho históricamente ha permitido ir avanzando en la protección sanitaria del acervo vegetal de los países. Es aquí donde celebrar un día como hoy el año internacional de la sanidad vegetal es de vital importancia. Controlar los aeropuertos y los puertos mediante diferentes instrumentos como los escáneres, como los binomios caninos y otros sin fin de instrumentos para garantizar la no introducción de animales o vegetales exóticos que podrían contaminar las plantas en un país es de vital importancia. Es de agradecer también el esfuerzo que se hace internacionalmente de comunicación de cuando aparecen plagas y enfermedades exóticas en diferentes regiones del mundo. Comunicarlas internacionalmente es fundamental para que los países también tomen las alertas necesarias y puedan implementar los protocolos y los instrumentos de protección de cada una de sus fronteras. Así como lo ha hecho Costa Rica en la alerta del pisario 4 y algunas otras enfermedades que se plantean a nivel internacional como enfermedades cuarentenarias o plagas que hay que resguardar para evitar la interdicción a los países de esas playas. Hoy es un día sumamente importante porque es poner sobre la mesa la importancia y la necesidad de la salud y la sanidad vegetal. Muchas gracias don Renato. Efectivamente la transparencia a nivel de comercio internacional es vital en el tema de plagas y de sanidad vegetal. Por eso nos complace tener la participación el día de hoy de la señora Raisa Lauger que es la oficial para Mesoamérica de Agricultura representante de la FAO. Buenas tardes doña Raisa. Buenas tardes a todos y a todas y un gusto poder compartir con ustedes, nuestros colegas de Costa Rica este espacio dedicado a la Internacional de la Sanidad Vegetal. Un saludo especial en nombre de nuestro señor coordinador a don Irán Sánchez y un saludo también al señor ministro de Costa Rica. Pues como se ha explicado en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y esto aún en medio de la pandemia que hoy estamos afrontando a nivel global, también lo vemos hoy como una oportunidad única para continuar la sensibilización a escala internacional, todo lo relacionado con la salud vegetal, que a su vez tributa a eliminar el hambre, reducir la pobreza y proteger al medio ambiente y por supuesto estimular al desarrollo económico. La FAO estima que cada año hasta el 40% de los cultivos alimentados se puede perder por la presencia de plagas y enfermedades. Y esto por supuesto deja a millones de personas sin alimento suficiente y también daña y tributa gravemente a la agricultura, actividad esta, la agricultura, que constituye una fuente de ingreso fundamental para nuestras comunidades rurales y también para los sectores más vulnerables de la población. Por tanto, la sanidad vegetal se encuentra cada vez más amenazada por la presencia de plagas y enfermedades, el cambio climático y también las actividades humanas han venido alterando los ecosistemas, a su vez se han reducido elementos relacionados con la biodiversidad y por supuesto al mismo tiempo todo lo relacionado con la actividad del comercio, los viajes internacionales, entre otras, han también triplicado y también han podido aumentar todo lo relacionado con la diseminación rápida de las plagas y las enfermedades a nivel global. Por tanto, dañando considerablemente a nuestras plantas autóctonas y también al medio ambiente. Obviamente, proteger las plantas es mucho más rentable, como siempre decimos, que la gestión de hacer emergencia en los temas de sanidad vegetal a gran escala. De hecho, por supuesto, las plagas y las enfermedades son en algunos casos a veces imposibles de erradicar y también sus estrategias de manejo que se siguen en algunos casos se complejizan en dependencia de las plagas y las enfermedades. Por tanto, en este año también internacional de la sanidad vegetal hemos venido también realizando varias campañas para la sensibilización enfocadas a la prevención, lo cual es un tema fundamental para evitar el efecto desbastador que puede ocurrir por la presencia de plagas y enfermedades en la agricultura, los medios de vida y, por supuesto, que tributa a la seguridad alimentaria y nutricional. Este año, siempre decimos año internacional de la sanidad vegetal, es un modo también de proteger la vida, un modo protegiendo nuestras plantas, también protegemos nuestra vida. Y todos hoy, a nivel de la sociedad, tenemos un papel que desempeñar en este sentido. Por supuesto, y traigo con esto consigo en medio también del azote de esta pandemia a nivel global, donde, por ejemplo, los viajeros juegan un papel fundamental en el desplazamiento a nivel internacional que tributaría también al riesgo de introducción de plagas y enfermedades. Por tanto, a nivel de América Latina y Caribe, hemos venido desarrollando un grupo de talleres, reuniones enmarcadas en el año internacional de la sanidad vegetal, con rubros también y cadenas de valor que son importantes para nuestra región de América Latina, hemos desarrollado talleres, por ejemplo, para la cadena productiva de las musasias, incluyendo bananes y plátanos, para el café, para granos, para otros frutales, entre otros. O sea, que hemos venido enmarcando las actividades relacionadas con el tema fitosanitario y de la sanidad vegetal en el marco de nuestro año internacional de la sanidad vegetal. Por tanto, preservar la sanidad vegetal es importante también para alcanzar nuestra meta de hambre cero y los objetivos de desarrollo sostenible. Si tenemos en cuenta que las plantas constituyen el 80% de los alimentos que comer, por tanto, es importante trabajar todo lo que está relacionado con el enfrentamiento, estrategias, programas regionales, programas nacionales para el tema de plagas y enfermedades. En articulación con los organismos regionales de protección fitosanitaria, con los organismos nacionales de protección fitosanitaria y la cooperación internacional. Para nosotros, desde la mirada también de FAO, hacer políticas y acciones para promover la sanidad vegetal son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, estos destinados al hambre y la malnutrición, reducir la pobreza y la amenaza al medio ambiente. Por tanto, cuidar de nuestras plantas es también garantizar la salud de la vida y proteger al medio ambiente. De manera general, agradecemos muchísimo poder tener este espacio en el cual nos permite sensibilizar cada vez más todas las acciones que se hacen a nivel de nuestra región de América Latina y Caribe en el marco de las actividades que ha desarrollado FAO en articulación con los organismos de cooperación, las ORPF y las ONPF, en el año internacional de la capacidad vegetal, de la sanidad vegetal. Para nosotros es importante también invertir en el desarrollo de capacidades, aumentar los temas relacionados y las estrategias con la investigación y divulgar todo lo que tiene que ver con la sanidad vegetal. Para preservar, por supuesto, el hambre cero y cumplir nuestra meta de la Agenda 2030. Agradezco muchísimo esta invitación y este espacio. Desde nuestra mirada de FAO, poder compartir esto que ha sido para nosotros de vital importancia, venir celebrando en cada escenario las tareas relacionadas con el año internacional de la sanidad vegetal. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doña Raisa, por su amable participación. Definitivamente, la coordinación entre países y regiones es lo que nos va a permitir tener éxito en las estrategias de manejo efectivo de plagas y de evitar el riesgo de ingreso de plagas cuarentenarias. A continuación, vamos a tener la intervención de la representante de LOIRSA en Costa Rica, doña Gabriela Zúñiga, aunque antes de conversar con ella, vamos a ver el video que realizó el OIRSA para conmemorar el Año de la Sanidad Vegetal. OIRSA Año Internacional de la Sanidad Vegetal Las plantas son muchas cosas a la vez. Son fuente de alimento y de aire. Pueden ser medicina y también convertirse en materiales de construcción. Hay plantas ornamentales y cultivos agroindustriales. Las plantas nos dan energía y también pueden darnos paz. Este 2020 conmemoramos la importancia de la sanidad en las plantas para la humanidad. Por iniciativa de la Convención Internacional de Protección Pitosanitaria, las Naciones Unidas han declarado este como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. La protección de las plantas es vital para la salud humana. Acabar con el hambre, proteger el ambiente y facilitar el comercio. Con el cambio climático, las plantas están amenazadas por plagas que diezman con mayor intensidad que en el pasado. En OIRSA, desde nuestra fundación hace más de 66 años, estamos comprometidos a proteger a las plantas. Protégelas tú también. OIRSA Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, doña Raisa, don Fernando Araya, señoras y señoras. Para mí es un honor estar participando de la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal en este día. Definitivamente, como ya lo han dicho don Renato y doña Raisa, es importante esta celebración para buscar concienciar a nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar en esa erradicación del hambre, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente e impulsar, por ende, el desarrollo económico. La sanidad vegetal, consideramos que es importante verlo dentro de esa visión de una sola salud. En los últimos años se ha hablado de una sola salud donde hay componentes que se interrelacionan, como es la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, y en donde todos, de alguna manera, están integrados para que se tenga una sola salud. Sin embargo, creemos importante que es necesario visibilizar más ese rol, ese peso tan grande que tiene la sanidad vegetal dentro de esa sola salud. Si como ya lo dijeron don Renato y doña Raisa, el 80% de los alimentos es de origen vegetal y hay un impacto tan grande en la pérdida de cultivos alimentarios a nivel mundial, precisamente por el impacto de plagas y enfermedades, que esto se traduce en pérdidas anuales en el comercio agrícola, definitivamente el visibilizar la sanidad vegetal como un componente importante de esa calidad de vida, de esa salud del ser humano, es muy importante. Entonces, creemos que este evento, para ayudar a que tengamos la claridad de lo que contribuye la sanidad vegetal en esa sola salud, es de gran importancia. Nosotros podríamos centrarnos o ubicarnos en que la importancia es producir, tener un comercio agrícola que nos genere mucho dinero, pero si en esto no cuidamos la salud humana, las especies vivas, si no protegemos el ambiente, la biodiversidad, si no garantizamos esa alimentación sana, por supuesto, y no tenemos una gestión adecuada, un manejo de plagas que sea sustentable en armonía, pues ese comercio, ¿verdad?, que nos va a ayudar a generar riqueza, no nos va a garantizar el reducir o el erradicar el hambre y reducir la pobreza. Entonces, todos esos componentes son importantes dentro de la sanidad vegetal, justamente para que tengamos un desarrollo más integral en nuestros países. Podríamos decir que dentro de los principales problemas fitosanitarios a nivel mundial o global, tenemos el HLV de los cítricos, es importante en todos los continentes, las moscas de la fruta en general, y hemos visto cómo este año la langosta voladora ha sido un problema a nivel global. Si nos vamos a problemas a nivel de nuestro continente o de continentes, la chilela fastidiosa sabemos que ha sido un problema crítico en Europa, la tuta absoluta que afecta en África y Europa, la roya y broca del café en Latinoamérica, el gusano cojollero en África, y el virus del mosaico de la yuca en África. Para dar ejemplos de problemas fitosanitarios que afectan sin duda nuestros vegetales y por lo tanto nuestras actividades agrícolas y económicas. A nivel regional y nacional, existen muchas amenazas fitosanitarias, que es importante que tengamos vigilancia oportuna para tratar de evitar o retrasar lo más posible la entrada de estas plagas, pero si llegan eventualmente a entrar, amortiguar lo más posible el impacto de dichas plagas. Por ejemplo, está el fusarium o el FOC R4T en mosacias, también el fusarium gutiforme en bromácias, y el trogoderma granarium en granos y semillas, para dar algunos ejemplos. Esos definitivamente no solo afectarían propiamente una serie de cultivos, sino que tendrían un impacto a nivel productivo y luego a nivel económico y general en la vida de nuestros países. Para dar un ejemplo, en el FOC R4T, si comparamos un ciclón categoría 5, que nos hace un daño al 100% en un área de cultivo, por ejemplo de banano, tardaríamos en recuperar esa área entre 2 a 9 años, y eso nos requeriría una inversión, digamos, habría que hacer un restablecimiento del parque de producción. Pero si pensamos en el FOC R4T, igual a un daño al 100%, ya no nos toma de 2 a 9 años esa recuperación, nos tomaría de 10 a 30 años. Impactando igualmente, tendríamos que restablecer el parque de producción, tendríamos que tomar medidas extremas de bioseguridad, tendríamos que invertir en variedades resistentes, y tendríamos en algunos casos hasta que cambiar de cultivos. Entonces, no es poca cosa. O sea, la sanidad vegetal para nuestros países es sumamente importante, y esa vigilancia para que estas amenazas fitosanitarias no entren, o se retrasen lo posible, es vital. Pero hay plagas que entran, y que ya tenemos, y que tenemos que convivir con ellas y hacer el mejor manejo que podamos. Por ejemplo, el manejo de tuta absoluta para la exportación, es, en nuestro país es importante que podamos tener un manejo integral adecuado, que podamos garantizar áreas que nos permitan tener destinos de exportación, que nosotros garanticemos que no tenemos esos cultivos, esos cultivos que los tenemos libres de tuta, el manejo que podamos hacer del HLV, que todavía sigue siendo un reto para nosotros en nuestro país, ¿verdad? La vigilancia regional y nacional de la langosta, que es un tema que ha estado muy de moda este año, como ya lo había dicho, pero cómo usar una serie de medidas de control que pueden ser más agresivas, pero también buscar el uso de controladores biológicos para su control y ser de esa manera más amigables con el ambiente. También, otro ejemplo sería el manejo de las moscas de la fruta y poder garantizarnos acceso a mercados de exportación que precisamente nos piden esa garantía de que va libre de este tipo de problemas. Para dar un ejemplo de la experiencia de HLV en el mundo, podríamos verlo desde dos ángulos. El HLV, lo podemos ver y efectivamente ha pasado, ¿verdad? Como una plaga que acaba las agriculturas y podría ser, ¿verdad? Ha sido devastadora en muchos países, en muchas zonas, pero también como una oportunidad de transformar la actividad. Entonces, en diferentes países del mundo, en diferentes regiones del mundo donde ha entrado el HLV, se han tomado diferentes medidas. Por ejemplo, en Brasil, pues se hizo una reconversión de la citicultura, se hizo un uso fuerte y continuo de plaguicidas. En otros países, causó como en Cuba, daños catastróficos si hubo que reconvertir esas áreas. En México, el uso de controles biológicos, controladores biológicos, entre otras cosas. Bueno, Costa Rica tiene acá un reto, una oportunidad de trabajar en este tema. Por ejemplo, en Taiwán, que usan una serie de estrategias efectivas donde reportan que tienen incidencias menores al 5%. Entonces, nosotros podemos transformar un problema en una oportunidad de mejora, digamos, de las actividades, de reconversión de las actividades productivas afectadas. Pero eso es parte de los roles que juega la sanidad vegetal y por lo cual es muy importante para nosotros. Entre algunos de los retos que tenemos en la sanidad vegetal que yo enfocaría en nuestro país, es que tenemos la posibilidad de continuar en la mejora, continuar en la mejora de puntos de introducción o cuarentenarios, lo que ya mencionó don Renato, en puertos, aeropuertos y zonas y limítrofes terrestres con infraestructura y tratamientos modernos. En eso ya hay pasos importantes. Recientemente, a finales del año pasado, se introdujeron las dos primeras unidades caninas en el país, que es una una estrategia, un tratamiento, digamos, para prevención y control importante, moderno, que ya Costa Rica ha dado pasos. Luego está la migración hacia el uso de autoclaves para el manejo de desechos internacionales. Ya los incineradores en muchos casos no solo se prohíben, sino que también son más, bueno, precisamente porque son más contaminantes del ambiente. entonces es también una oportunidad de mejora. Uso de rayos X de última generación, donde se van a detectar mejor las mercancías que pasan. Existen nuevas tecnologías, plataformas tecnológicas, las apps, que ahora son tan al alcance de todos y tan importantes para tener intervenciones oportunas, rápidas, vehículos no tripulados e imágenes satelitales, sistema de diagnóstico rápido molecular. Ahora existen sistemas que son en cinco minutos que nos dan resultados, entonces podemos tomar decisiones más rápido. Y bueno, ¿por qué no mencionar las lecciones aprendidas por el COVID-19? Definitivamente esto nos ha obligado a usar más las tecnologías, a buscar maneras alternativas de comunicarnos, de capacitarnos. Hemos tenido en medio de esta pandemia el reto de manejar dos epidemias, la langosta, los brotes de langosta que hemos tenido a nivel regional y también la declaración de HLV en El Salvador. Entonces, cómo nuestros técnicos han tenido que atender estas epidemias y hacerlo en medio de una pandemia, aprender a usar todos los equipos de bioseguridad y dar respuestas oportunas. Finalmente, cómo el OIRS ha participado y aporta a la región y al país en este tema, en el de sanidad vegetal. Bueno, tenemos definitivamente un compromiso muy grande para desde la Dirección Regional de Sanidad Vegetal y por medio de las representaciones en cada país, fortalecer, construir en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en nuestros Ministerios de Agricultura de Ganadería o Secretarías, asesorías técnicas que a solicitud de los países se dan y se han dado acá en Costa Rica para ayudar a orientar la toma de decisiones oportunas y facilitar, entre otras, muchas cosas que podría mencionar, la organización y comunicación de acciones a nivel regional, interregional e incluso intercontinental. Nosotros, finalmente, como IRSA, somos, procuramos ser un soporte técnico para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en todas las decisiones que tomen y particularmente en esto que celebramos hoy, el Día de la Sanidad, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, procuramos atender y cumplir con ese rol que se nos ha recomendado de soporte técnico para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Costa Rica. Así que me siento muy agradecida de que me hayan invitado en nombre del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuario para participar de este importante evento. El Agro y Más ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFÉ. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural Indere Hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife para una vida mejor Consúltenos al 8910 0079 8910 0079 Señor caficultor durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas bandolas tallos raíces y frutos es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada a mayor cosecha se deberá aplicar más fertilizante una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos la producción y la calidad del grano información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE señor productor el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país continuamos el agro y más nuevamente bienvenidos a este programa agro y más después de este corte comercial recordarles a todos los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener en contacto busquenos en youtube en instagram en facebook y en mixcloud como max central sur usted le da me gusta y vea puede tener acceso a todo lo que son nuestros programas de radio nuestros programas de televisión información actualizada del sector agropecuario y todo lo que vamos siempre replicando de otros medios de comunicación oficiales para presentarles a ustedes todo lo que es el acontecer del sector agropecuario nacional y regional en esta segunda parte de nuestro programa nos preguntamos pues cuál es el panorama ¿verdad? de la sanidad vegetal a nivel de nuestro país por eso el director de lo que es el servicio fitosanitario del estado nos va a conversar a profundidad sobre qué está desarrollando el servicio fitosanitario del estado en esta obviamente celebración del año internacional de la sanidad vegetal y qué está haciendo también para mantener protegidos mantener esta protección y este seguimiento a las principales plagas y enfermedades que pueden afectar a los cultivos de mayor importancia para nuestro país búsquenos en facebook como mac central sur definitivamente este año aprendimos que los microorganismos ya sea que causan daño al ser humano o a los vegetales no tienen pasaporte y no distinguen fronteras a continuación don fernando araya director del servicio fitosanitario del estado nos va a contar cuál es el panorama de la sanidad vegetal en costa rica muy buenas tardes en el marco de la celebración del año de la sanidad vegetal 2020 es un orgullo de parte del servicio fitosanitario del estado órgano adscrito al ministerio de agricultura y ganadería celebrar este reconocimiento a la importancia de proteger nuestras actividades agrícolas no es más que proteger la vida porque al final de cuentas consumimos alimentos todos los días y esta obligación como lo decía la compañera la FAO es un reto diario de poder alimentar y llegar a alcanzar el hambre cero pero también tenemos retos como lo decía compañera de OIRSA hay plagas que logran ingresar a los países y generan un daño o un reto que nos pone en una situación de atención ¿por qué? porque estas plagas y entramos en lo más importante ¿qué es una plaga? una plaga es un organismo que cuando está presente en un nivel poblacional suficiente genera un daño este daño puede ser múltiple puede ser de calidad puede ser que acabe con el cultivo y siempre tiene implicaciones económicas y por ende socioeconómicas en toda la agrocadena productiva entonces ¿qué venimos a hacer en los programas de sanidad vegetal? venimos a salvaguardar esta producción con el fin de que puedan llegar los alimentos a las mesas de todos los ciudadanos de nuestros países y a nivel mundial ya que hoy en día con toda la globalización es fácilmente y es un éxito de parte de Costa Rica como país de producción agropecuaria ser uno de los principales exportadores de productos agrícolas de la región pero esto tiene retos retos muy grandes que es abastecer el mercado nacional y poder exportar producto de alta calidad mantener mercados abiertos lo cual requiere poder tener una evaluación de riesgos de las plagas presentes y ausentes las cuales nos permite generar una reglamentación en donde en el caso de Costa Rica mantiene 400 plagas reglamentadas de las cuales tenemos algunas monitoreadas y otras que se mantienen como cuarentenarias lo que quiere decir es que no las tenemos presentes en el país y por ende tenemos que hacer todo lo posible para evitar el ingreso o retrasar el mismo como lo explicaban anteriormente estas plagas en general pueden tener condiciones muy particulares y atacar diversos cultivos pero también pueden poner en riesgo la estabilidad ambiental del país porque podrían atacar también otros géneros que no necesariamente son de uso agrícola aquí es donde entra el servicio fitosanitario del estado como ente especializado para proteger todos nuestros puntos de ingreso al país con tecnología con nuevos equipos que nos permitan fortalecer el bloqueo de ingreso de cualquier patógeno que pueda poner en riesgo nuestra producción como lo comentaban Costa Rica ha hecho inversión en innovar nunca nos hemos quedado sin seguir avanzando las unidades caninas han venido a reforzar los controles de rayos X en aeropuertos en los puntos de ingreso terrestres en los puntos de ingreso marítimos disponemos de personal que revisa todas las mercancías de origen vegetal y con ello venimos haciendo el papel principal que es la prevención evitar que ingresen las plagas por ende la la agricultura tiene un papel fundamental en alimentar a nuestros ciudadanos pero también tenemos que tomar acciones sostenibles y aquí es donde viene el manejo integrado de plagas a recordarnos que las acciones se tienen que tomar desde antes desde antes de permitir el ingreso de una semilla debe ser revisada y analizado el riesgo que podría traer asociado a esa importación de semilla tener semilla de calidad implica que también sea semilla de calidad fitosanitaria después de ahí vienen todos los procesos de monitoreo y control no solamente son las plagas que están fuera de nuestro país una amenaza sino también plagas que están dentro de nuestro país algunas que ya se comportan como plagas y otras que tenemos que darle seguimiento debido al cambio climático podrían darse las condiciones para que ellas eleven su nivel de daño y se conviertan efectivamente en una plaga de importancia la globalización ha generado retos hoy podemos traer productos de cualquier parte del mundo aquí es donde hemos hecho un llamado muy fuerte a la ciudadanía para que comprendan que traer productos cuando salen del país en sus viajes turísticos de trabajo o por medio de paquetería comprada por internet es poner en riesgo muchas cosas no es una sola plaga que se vea esta pandemia que vivimos sanitaria nos ha enseñado que no todo se ve y que hay condiciones y amenazas ocultas que podrían poner en un riesgo muy serio a todos como lo decía la compañera no respetan límites no los conocen no los ven hay plagas que son móviles y hay plagas que las tenemos que mover los seres humanos y estas son a veces las más peligrosas porque el ser humano no presta la atención suficiente y aquí es donde entramos las autoridades fitosanitarias a hacer este llamado de que por favor podamos tener la responsabilidad de no traer materiales que puedan ser medios o vías para diseminar una plaga o una enfermedad el otro tema es que cuando una plaga ingresa o cuando una plaga sube de un nivel debe ser controlada de forma integral y aquí es donde entramos también las autoridades para poder contener o apoyar para la contención en un umbral temprano de esta forma se evita que se puedan o se deban entrar a prácticas de control químico preferiblemente se mantienen prácticas culturales después biológicas y por último el tema del control químico esto es un compromiso con la inocuidad química de los alimentos en la cual el servicio fitosanitario de su mente que vela por el resguardo de la salud y del ambiente de nuestro país para cerrar hago un llamado en el año de la en el año internacional de la sanidad vegetal para que todos comprendamos y aprendemos de lo que hemos vivido con COVID-19 y es que no todo se ve pero cualquier cosa podría tener un impacto muy alto por una situación que se salga de control y ahí es donde el servicio fitosanitario del estado como entidad competente y responsable debe de y se dedica a monitorear y a prevenir el ingreso de plagas para poder actuar a tiempo muchas gracias don Fernando aquí tenemos una consulta de una de las personas que está siguiendo la transmisión que nos dice ¿está lista Costa Rica para el ingreso del Cusarium raza 4 tropical? es una excelente consulta realmente ningún país se encuentra listo pero si nos encontramos preparados el trabajo realizado regionalmente ha sido significativo no es desde la alerta por haber llegado al continente americano sino desde antes tenemos en el caso de Costa Rica varios años de venirnos preparando para una eventual situación en donde se detecte un caso cero este trabajo conjunto con Corvana ha venido permitiendo generar las herramientas y los conocimientos suficientes para considerar que Costa Rica se ha venido preparando para una eventual situación de esta magnitud sin embargo no solamente nos venimos preparando para esta coyuntura sino también para poder tomar las acciones necesarias para poder llegar a contener si fuera el caso y esperemos no lo sea una situación por fusario en raza 4 tropical muchas gracias doña Raiza nos pregunta por aquí un usuario claramente experto que cuál va a ser el impacto que usted considere del efecto del coronavirus en las medidas internacionales fitosanitarias sí buenas tardes de nuevo a todos y creo que la pasada semana igual participamos en Guatemala en el Congreso Internacional de la Sanidad y tal todos sabemos el impacto que va a tener y que está teniendo la presencia del COVID en nuestra y cómo te puede tributar a nuestras cadenas de valor en la agricultura y justamente también las acciones que ya se vienen tomando a partir de nuestra región del CICA para minimizar hoy los riesgos que puede tener también el impacto del COVID y los daños que hoy sufre para la vida de igual manera esto repercute también en los temas vinculados a la sanidad vegetal y a las normativas también que van a adoptar los países y en este sentido y hemos discutido en varios escenarios en estos últimos meses en eventos relacionados con la temática de sanidad vegetal cómo puede influir también en las normativas y en lo relacionado también al COVID por tanto nos estamos preparando tanto las ONPF las ORPF así como los organismos de cooperación en la región en diferentes escenarios para evaluar y además adecuar también la estrategia por el impacto que puede tener COVID en estos temas muchas gracias doña Raiza y tenemos por acá una última pregunta que vamos a atender que es para doña Gabriela Zúñiga hay personas que nos dicen que ha habido muchas publicaciones en periódicos de otros países de la región alertando sobre mangas de langosta y nos preguntan qué estamos haciendo bien en Costa Rica o cómo está la situación porque no hemos tenido afortunadamente esa situación en el país yo diría que es una combinación de factores en primer lugar existe una apropiada vigilancia de parte del servicio fitosanitario del estado y otras instancias como la ICA que están en vigilancia de esta plaga para poder determinar si existe algún brote y erradicarlo oportunamente eso es sumamente importante pero también es importante la comunicación a nivel regional que tenemos para alertar de brotes en otros países y que esto permita tomar las medidas oportunas a Costa Rica así mismo Eloírsa hizo una alerta temprana de la plaga de langosta para que todos los países se fueran preparando y estuvieran atentos a los posibles brotes de langosta hay que decir que aparte de esa vigilancia en los casos en que se ha dado que se ha detectado brotes un poco más importantes de langosta que ha sido en el sur de México y en El Salvador ha sido justamente porque se conjugaron dos cosas que serían las condiciones ambientales producto de dos tormentas Amanda y Cristóbal que favorecieron las condiciones y el alimento necesario para que estas estas que esta plaga se pudiera reproducir rápidamente pero afortunadamente gracias justamente a la vigilancia que había se pudieron manejar y controlar en forma oportuna muchas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy así como todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión muy buenas tardes se ha puesto usted a pensar que cuando ingresa al país una plaga agrícola también tiene un impacto en la biodiversidad del país los organismos vivos intervienen unos con otros y siempre hay una consecuencia para bien o para mal algunos organismos son benéficos e incluso se utilizan como controladores biológicos para el manejo de una plaga agrícola sin embargo el comercio internacional y el intenso tránsito de personas entre países ha contribuido a la dispersión e introducción de organismos no tan benéficos como plagas alterando los ecosistemas y la biodiversidad del país amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de lo pecuario durante estos 60 minutos gracias por informarse con nosotros sin duda creo que tal vez muchos tenían desconocimiento de la celebración que se está llevando a cabo durante este año durante todo lo que sea el 2020 recuerde el año internacional de la sanidad vegetal tema sumamente importante porque en ella está inmersa pues todo el desarrollo socioeconómico de muchas de nuestras comunidades de muchas de las actividades que desarrollamos en el sector agrícola como tal y también muy importante que todo esto se enmarca siempre en este fomento este propiciar prácticas de producción sostenible de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras familias y por ende también de nuestro país gracias por haber estado con nosotros me despido su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel esperando que lo hayan pasado muy bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana hasta pronto búsquenos en facebook como mac central sur señor caficultor para mantenerse siempre bien informado reciba mensajes whatsapp de la oficina regional del ICAFE envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura un mensaje del instituto del café de costa rica el uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas el productor debe usar un plaguicida que esté registrado en el servicio fitosanitario del estado y autorizado para el cultivo donde lo va a aplicar las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos y y y y y y y i